Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y en el vídeo de hoy sí, voy a hablar de Lucid Air otra vez. ¿Por qué? Porque la compañía Lucid Motors presentó ayer un vídeo cortito, 34 segundos, pero en el cual demostraban claramente que el Lucid Air es un vehículo que ha nacido para plantar cara a Tesla. Se ha convertido en el primer vehículo en producción en superar todos los récords que tenían hasta el momento los Tesla. En autonomía, en aceleración, que es muy importante y además en velocidades de carga y también en la cantidad de veces que pueden hacer de forma repetida una prueba de aceleración como esta que vais a ver a continuación. ¡Disfrutad! Bueno, como habéis visto, se ve claramente como en la prueba de un cuarto de milla, una carrera track race, lo que hace la gente de Lucid es poner un Tesla Model S, tope de potencia, último modelo, últimas actualizaciones de software, todo, modo chita, todo, ¿vale? Contra el Lucid Air, que como sabemos ya ha demostrado sus prestaciones en autonomía, con una batería que supera la de todos los Tesla, 113 kWh, una habitabilidad que supera también al del Tesla Model S, más espacio interior en un vehículo más pequeño, más litros de cúbicaje también en el front, maletero delantero y en el trunk, maletero trasero, y lo único que nos faltaba por ver es, oye, ¿qué potencia va a tener y va a ser más rápido que un Tesla Model S siempre? Pues sí, es más rápido que un Tesla Model S, ni más ni menos, no hay otro vehículo eléctrico en el mercado que se pueda superar al Lucid Air, y la verdad es que es impresionante, la gente de Lucid ha sabido sacar un vehículo que todavía no está a la venta, que empieza el día 9 a ser comercializado en su presentación oficial que veremos aquí en este canal y que os contaré todos los detalles, y poco a poco han ido desvelando eso, la autonomía, supera ampliamente, más de casi 100 kilómetros, la autonomía del mejor Tesla Model S, la aceleración, le saca un par de segundos casi de aceleración a el Tesla Model S más rápido en pruebas de aceleración y además puede hacerlo de forma repetida, que esto es una peculiaridad bastante importante, ¿por qué? Pues porque los Tesla, no sé si lo sabéis, pero os lo cuento, sufren un problema, y es que cuando tú le pides de forma repentina durante muchas veces el máximo de potencia a la batería y a los motores eléctricos, estos se recalientan y te acaban limitando cada vez más, 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 más y más la potencia. Por lo tanto, puedes hacer salidas desde parado o pruebas de cuarto de milla durante un número limitado de ocasiones. ¿Bastantes? Sí, pero un número limitado y cada vez las prestaciones van a peor. Sin embargo, en Lucid han sabido cambiar y modificar el sistema de motores eléctricos para hacer que estos no se recalienten y puedas hacer de forma indefinida, hasta que te quedes sin batería en el vehículo, las pruebas de aceleración. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre un Lucid Air y un Tesla Model S en ese aspecto. Sí, ya sé que me vais a decir, bueno ya, pero es que Lucid no tiene una red de cargadores. Sí, sí, eso tenéis toda la razón, pero tiene más de 500 kilómetros de autonomía, lo cual para el 99,9% de los mortales es más que suficiente. Y en el caso de América, por lo menos, han llegado al acuerdo con una gran compañía de redes públicas que no es tan poblada ni tan densa como la de Tesla, pero no está nada mal y cargan a velocidades incluso más rápidas que los de Tesla. Por lo tanto, la gente de Lucid Motors, no os quepa ninguna duda que están sabiendo plantarle cara a Tesla y ahora falta ver si son capaces de producir los suficientes vehículos y la demanda es suficientemente buena como para plantar cara de verdad a Tesla con su Tesla Model S. Os recuerdo, viene también evento de Tesla, Battery Day. Mucha gente dice que va a ser súper revolucionario, que van a tener muchísimas cosas, que van a tener muchísimas novedades, pero hay que verlo. Así que, mientras tanto, esperaremos. Así que nada, os dejo las pruebas de nuevo para que lo escuchéis del Lucid Air contra el Tesla Model S y nos vemos próximamente. Esta tarde tenemos más vídeos, más noticias y más cosas curiosas que contaros. Así que lo dicho, gracias por estar aquí. Que tengáis un feliz día. ¡Chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.